Felipe Calderón llegó a la ciudad de Mexicali para apoyar a las víctimas del terremoto. El presidente mexicano visitará el Hospital General de la localidad y también los albergues. Hasta ahora, el sismo, con una magnitud de 7,2 que se registró en el país el domingo, ha dejado dos muertos, más de 200 heridos y numerosos daños materiales.